La tasa de interés referencial del Banco de México, Bansico, comenzará a bajar a mediados del año entrante, aun con la nueva conformación de la Junta de Gobierno del Instituto Central, estimó el Banco Citibank Amex. Este jueves, el organismo ha gobernado por Alejandro Díaz de León tendrá su primera Junta de Política Monetaria del Año, aunque dos de los cinco asientos. En la Junta pertenecen a personajes recién instalados en el Consejo. Analistas de Bansico reducen expectativa de crecimiento del PIB. En 2019 los nuevos subgobernadores, Jonathan Giz y Gerardo Esquivel, fueron propuestos por el presidente de la República, Andrés Manuel López. Obrador, sugerencias que fueron avaladas por el Senado el pasado 23 de enero. Jonathan Giz sustituye a Manuel Ramos Francia. Quien concluyó su periodo, y Gerardo Esquivel Hernández entró en lugar de Roberto del Cueto, quien renunció al cargo en noviembre del año pasado por motivos de salud. Está descontado por el mercado que el Bansico mantendrá su tasa de interés referencial en 8,25% este jueves, pues los analistas no encuentran razones para que suba en el corto plazo, e incluso Citibank Amex prevé una reducción gradual a partir de febrero de 2020. Si bien anticipamos una actividad económica moderada a principios de 2019, el peso se ha apreciado desde diciembre y la inflación sorprendió a la baja en la primera mitad de enero, una inflación de 4,5% sigue estando muy lejos de la meta de Bansico. Señaló Citibank Amex en su perspectiva semanal. La Junta de Política Monetaria de mañana ocurre una semana después de que la Reserva Federal de Estados Unidos realizó el mismo proceso, en el que decidió mantener sin cambio su tasa referencial en un rango de 2,25 a 2,5%, al tiempo que los mercados esperan que el banco central estadounidense mantenga sin cambios el indicador hasta 2020, lo que da un respiro al Bansico para mantener sin cambio su política monetaria Citibank Amex. Pronosticó que el Bansico mantendrá estática la tasa de interés referencial por los próximos 12 meses, en 8,25%. Para febrero de 2020 el indicador bajará a 8%. Los analistas de Citibank Amex prevén tres bajas adicionales en 2020 para que la tasa de interés referencial concluya ese año en 7,25%. ¡Suscríbete al canal!